Santiago, quiero hablar contigo, te agradezco mucho la aclaración de esto y la ayuda a la gente, pero quiero hablar contigo de lo que acaba de conseguir o de lo que acaba de denunciar Rosa María Payá en la Unión Europea. Ha llamado al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, a que cancele los acuerdos. La terminación del acuerdo de cooperación. Claro, porque mira, hay una... Yo he estado en varias... No, no, pero tú has estado más. Tú has estado más, tú has estado más. Tú conoces eso porque tú estabas allá conmigo, pero fastidia. No, pero dilo tú, dilo tú. Tú sabes que la diplomacia europea es lenta, tortuosa, escambrosa. Son fríos, como que no te entienden lo que tú le explicas. Y ellos han tomado una decisión anteriormente que es un precedente para hacer cuantas quejas y reclamaciones podamos con el tema de Cuba. Y este es un argumento que yo no sé si lo usó Rosa María, que es una gente muy inteligente. Está haciendo muy buen trabajo. Y lo ha logrado en Bolivia, lo ha logrado en Uruguay. La felicito. Y este tema de la Unión Europea me parece muy importante, pero considera esto. La Unión Europea recientemente condenó igualmente al comunismo. Que al fascismo. Y al fascismo. Y al nazismo. Al nazismo. Cuba es, por definición, en su propia constitución, un país socialista regido por el Partido Comunista, que dicen ellos que es, bueno, lo mágico. La única, lo que está por encima de toda la ley, de la constitución y de todo. Si Cuba es un país comunista y Europa sufrió el comunismo, igualmente es condenable el comunismo, como el nazismo. ¿Cómo la Unión Europea va a hacer negocio con un país comunista? Esa es una cosa que nos preguntamos todos. Por eso entonces es lógico pensar, racional y pedirle a la Unión Europea que usando sus propios acuerdos, haga ejercicio de la cláusula de terminación del contrato basado en el que están haciendo negocio. Violación de los derechos humanos. Pues, ¿tú sabes cuándo tenía que hacer eso? No, violación. No, desde el momento en que Cuba aprobó la constitución, que dicen que son socialistas y regidos por un Partido Comunista único. Entonces, si nosotros ahora condenamos, con otro precedente, condenamos igualmente al nazismo y al comunismo como el peor terror de la humanidad que ellos sufrieron en carne propia en Europa, luego entonces la Unión Europea no tiene por qué hacer negocio más con Cuba. Claro. Hay comunistas. Y Rosa está exigiéndole a la Unión Europea que se sienten a renegociar ese acuerdo, pero con la oposición también, al lado del gobierno, porque lo que pasa es que han tenido únicamente en cuenta la versión del Partido Comunista. A través de este programa hemos también ofrecido a la gente, a la gente que en Cuba tienen una petición, un reclamo, un proyecto que pueden escribir al Comité de Acción exterior de la Comisión Europea pidiendo fondos para que identifiquen, para que la Comisión Europea, porque hay que entender que el Parlamento es una... la Unión Europea funciona de la manera que funciona cualquier gobierno sino teniendo un poder tripartito. Está el Parlamento Europeo que es la responsabilidad legislativa, tiene la responsabilidad o el gobierno ejecutivo que es la Comisión Europea y tiene la Corte Europea de Justicia. Entonces, cada uno funciona en distintas sedes. Poderes separados. El Parlamento es más amigable al tema de Cuba. Hay una cantidad enorme de legisladores, son 700 y tantos parlamentarios europeos y hay un entendimiento mejor entre tanta gente, porque el consenso no es difícil de conseguir allí, hacia el tema de lo que es Cuba en realidad. En la Comisión Europea, como tienen el poder de ejecutar y administrar lo que se decide en el Parlamento, ellos tienen otra funcionabilidad. Pero es ahí donde hay que pedir y exigir, porque si ya tenemos aliados al Parlamento hay que conseguir que funcione al unísono con lo que piensa y cree el Parlamento la Comisión Europea. Y para ello hay que hacer reclamaciones y peticiones al Comité de Acción Exterior de la Unión Europea, pidiendo que al menos, si van a seguir dando fondos, que ellos son los que lo han dicho, que se lo dé a la gente, que en realidad son organizaciones sin fines de lucro o grupos que no tienen intereses afines con el gobierno comunista. Señores, porque ustedes acaban de condenar al comunismo igualito que al nazismo.